Siete principios del viajero responsable. Principio número siete. Comparte los senderos con el resto de los visitantes. Dale espacio o deja que tomen un descanso. Procure tener en silencio el teléfono y usar audífonos para escuchar música. Respeta la experiencia de todos. Disfrutemos los recursos. Nosotros vivimos mano en mano con la naturaleza. Si está bien caliente, nosotros también. Si está lloviendo, ponemos los chamarros y ya también estamos mojados. Se hace como uno con el medio ambiente. Pues yo mido todo aquí con el crecimiento del viñedo. El año va alrededor del desarrollo de vida del viñedo. Obviamente los viñedos es que nos permiten tener también una cultura gastronómica. Creo que simplemente tenemos que ser más responsables. O sea, ser más cada vez como turistas. Pensar más las cosas. Pensar en cómo puedes ayudar a la sociedad. Cómo puedes ayudar a la naturaleza. Cómo puedes ser un turismo responsable y más sustentable. Creo que ese es el camino del turismo al futuro.